Es complicado, en una bici que te llegue a todos lados Un vallenato, desesperado, una carta y guarda donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, cerrado hasta mi corazón Y el griego por ti, el griego por ti Es broma a mi celular, avá mi celular En una bici que te lleva a todos lados Un vuelto en rato, nos he esperado Una texta y guarda donde te escribí Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si. Si, si. Dejo pa' la niña, turba a mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Oh, mira la luz, ronda como el verde, un delicioso criatura perpumada. Quiero el beso de una poquita pilla, a mi eco de la nariz. Es muy verde. No me dejan salir. Estoy verde. No me dejan salir. No puedo largar. No puedo salir. No puedo sentir. Amor es el sentimiento. Tengo que volvarte a ver. Tengo que volvarte a ver. No puedo salir por amor. A ese sentimiento. ¡Maradona! 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 ¡Le ganamos a los ingleses que nos robaron las Malvinas! ¡Ay, la verdad! La mano de Dios fue Se lo tenés que mostrar él para que sepa quién es Maradona porque en la tibia No voy a enseñar, eh Sí, claro La tenés que poner cuando bajemos y así ¡Ay, mirá qué lindo que era! ¿Lo ves? ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Me lo mandaste! ¡Mirá! Sí, sí! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Maradona! ¡Valet! ¡Maradona! ¡Y seguidlo! ¡Ele y estoy conоздra! ¡Quieto con todos y todas! ¡Maradona! ¡ Canton uploaded en muchos cemento! lleno de gloria este suelo olé, 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 olé lleno de gloria este suelo lleno de gloria ¡Te quiero, Diego!